¡Aplausos! 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 Román y movió nada más y comenzó el partido le pegó de lejos ¡Aplausos! Diego Fola tirará centro sin embargo sale cerrada, niña, grita, ahí va a ir a buscar, sigue entrando gente de Román, ya viene a buscar, saca, saca, hacia atrás, centro hacia atrás, uy, la saca Kevin, y carga Chicago, se viene el Chicago, va, le ganó la carrera al gringo Maguiago, la juega por la izquierda, manda al centro, la corta, un morbidia, ese apellido de la rufana, los papelitos blancos del Chicago que hizo, tiene una larga de la KD, están jugando con ellos, viene el centro, cabellazo, la jugó bien para el Juan Camoyano, va para Mania Martínez, tira el centro, rasante, uy, va Kevin, lucha Kevin, la saca el secuelo, la tira, larga, se viene Chajá, se va a venir Chajá, corta Diego García, corta, ahí había salido, bueno, creí que había ido más lejos, ahí va a jugar, la juega Kevin por la izquierda, le queda Diego Pola, está en el área, la tocan hacia atrás, cae, va para el Juan Camoyano, la saca, viene, se queda Torterola, centro a tronco, FALTA, 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 TIRO LIBRE, lo atendieron, era loquillo, pegarle, el coreano también se suma, ahí va ahí Kevin con pierna zurda, pasa de largo, le pegó Diego Pola, no se la pueden sacar a Chajá, ahí va, corta Kevin Moreira, Chajá la lucha, sale el coreano, mirá que viene el coreano, salió jugando, va para Kevin Moreira, va para Mania Martínez, va en el área, Mania le pegó, ¡Gracias! En el área, ahí va Chicago, que es el trazo, pero saca de cabeza Paulito Cantero, como siempre lo hace, le queda el patroncito, Dante, se la juega para el chip y flores, la tira para Paulito Aguirre, va a picar, sale el águila Cardoso, sale por Sancheriala, la saca Diego Aguirre. Mirá la chance que tiene Diego, ¿no? Ahí va a ir a buscar, va Rufaná, le quedó para Gaspar, 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 el principito la saca, la lucha bien, se quiere torterola, la va a ir a buscar, la saca y coreano Benítez, la juega para que vaya Emiliano Zanabria, llegó, no, bueno, pero... Amarilla promisos, dejó por Hacker. ¡Ah, qué pelota que lucha Kevin Moreira en el área! La sale, fuera de la misma, la vuelve a tener Kevin, cabrón, falta, 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 falta. Ahí va Kevin, le pegaron, pegó en la barrera, Mania le pegó, viene, salta, sale como una flecha romana ahora, la tira, larga, la corta Chicago, y tira la pelota, larga, la va a ir a buscar, para que vaya a buscarla y la saque Cubito, la tira, larga, era Kevin Moreira, va a ir Diego Fona, vaya Diego, hoy se complicó, la pelota va para atrás, le queda Mania Martínez, sale fuera del área, picó la pelota y la saca, para que vaya Kevin, la tiene Moreira, tira al centro, pegó en la parte exterior de la... ¡Adiós! ¡Adiós, aadíós, aadíós! ¡Ayuda! ¡No, no, no! ¡Gol! 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 la saca el patroncito por el nocao en el primer tiempo Román ahí está el gringo maniago tiene una gana de hacer un gol va para el gringo cabezazo el águila cambozo en el ángulo inferior la sacó la pelota la saca el coreano va para el sanabia la tira larga va a ir a buscar mania saca el señor ahí la saca Juan Caballano la juega para mania Martínez tres cuartas de cancha va para Dios con la que hará caracana va para el gringo mania va para el gringo va para el gringo va aubito chacataca chacataca el águila ugrito nada valió saca a loquillo olivares le pegó una roca bárbara a la pelota quedó ahí nomás la jugó de sanabria va a venir el centro de mania Paulito le arrojó el cabezazo pasó de largo pide un penal ahí va a ir a buscar se viene Eubito Aguirre arranca el hombre de Alejandra la jugó por el jugador de Malabrigo la tiene Gaspar del Principito corta tira el centro viene el centro cae un hombre de Román pide en penal el Principito se encomienda todos los días ahí va a venir el centro ahí viene el centro qué buen centro cabezazo gol 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 del Chicago ahí va a ir el número 8 para jugarla en el área, la busca Chajá, se da vuelta, Chajá se entró, va para que vaya Diego Hacker, Diego Hacker que la tira para Chajá, Tacos del Chaca, pasa del agua, entre Gaspar, el Principito. Penal, 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 penal. Saca Maga Martínez, va para que vaya Diego Jaxe. Diego Jaxe, que la tira para el Chaca. Tacos del Chaca, pasa del agua, entre Gaspar, el Principito. Penal, 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 penal. Penal, 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 penal para robar el clásico caro. Está el Águila, carrozo, llegó, le pegó Clásico, claro Está el Águila, carrozo, llegó, le pegó Se va el número 5, se va el coreano Benítez Buen partido del coreano, plas, 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 para el número 5 Muy caliente, se va el coreano, ha tenido un buen partido Sí, es cierto, había tenido un muy buen partido Bueno, y no solo duda de Maxi de Mestor, se va caliente el coreano Bueno, vamos a ver quién queda, el Juan Caballano solo Vamos a ver Para pegarle, sale jugando el número 4 Tira la pelota, carrozo, queda a la calle, a la cortada Va a jugar Mesequiel Torterona, va por la izquierda Cerca la tribuna, grande, tira el centro El gringo maniago recibe de cabeza, se le dio, chacal, le pegó Gol, 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 gol Para pegarle, sale jugando el número 4, tira la pelota, carrozo, queda a la calle, a la cortada Va a jugar Mesequiel Torterona, va por la izquierda Cerca la tribuna, grande, tira el centro El gringo Mariago recibe de cabeza, se le dio Chacal, le pegó el gol. ¡Gol! 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 ¡Diga Chacal! ¡Siempre tendrá uno! ¡Siempre lo hará! Román tiene tres. Chacay lo hizo para que Chicago tenga uno Ojo Román salta y celebra parece moverse la tribuna al arco la ladera se baje dice Cachurá viene el centro Señoras y señores Señores, se mueve la Estadio, se mueve la Tribuna. Ahí va a dar por finalizado. Ganado Román, sientan ustedes. Es el pueblo romanero que celebra, que salta, baila y canta. Ganado Román, sientan ustedes.